Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo les va a todas? Espero que muy bien. Bienvenidos nuevamente al canal a los que no estaban suscritos, a los que se están recientemente suscribiendo y a los que ya me vienen escuchando hace un buen tiempo, sean nuevamente bienvenidos. Concentremos en canalizar nuevamente nuestras energías, nuestras energías vitales y concentrémonos en la pregunta que queremos hacer del universo. Vamos a tomar las cartas del tarot y vamos a utilizarlas para demostrar, quiera o no, en las áreas más importantes de la vida, como ya lo estuvimos trabajando anteriormente, el amor, la salud y el trabajo, y vamos a utilizar estas cartas para obtener un mensaje, un mensaje del universo. Así que vamos a comenzar, una vez estén bien barajadas estas cartas, y vamos a comenzar con el amor. Vamos a sacar tres cartas para el amor. Tenemos cartas muy interesantes para el amor. Tenemos al mago. El mago en el amor es una carta que representa la manifestación y la habilidad para poder crear una relación amorosa satisfactoria. Tenés que seguir confiando en tus habilidades y utilizar esa mente analítica que tenés siempre para poder tomar decisiones sabias en el amor. Utiliza esa capacidad de comunicación que tenés, esa adaptabilidad, para poder construir una relación sólida, una relación armoniosa. La segunda carta que nos salió para el amor es la torre invertida. Esta carta nos simboliza que podés estar experimentando alguna resistencia o miedo al cambio en tus relaciones amorosas. Puede ser que te sientas atrapada, atrapado en patrones negativos o en una relación que pensas que ya no te sirve. Es importante que te deshagas de las limitaciones y te permitas crecer. Permitite crecer en el ámbito del amor. Atrévete a soltar lo que ya no te brinda felicidad y abrir espacio para nuevas oportunidades amorosas. La tercera carta que nos salió es el 2 de copas invertido. Lo que nos dice que puede haber algún cierto tipo de falta de armonía o alguna falta de desequilibrio en tus relaciones amorosas en este preciso instante. Puede ser que te encontrás en un periodo de desacuerdo o un periodo de conflicto con tu pareja o tus seres queridos también. Es fundamental que busques una comunicación abierta, una comunicación sincera para poder resolver estos problemas. Trabajá en fortalecer la conexión emocional y construir una relación basada en el respeto mutuo. Vos tenés que agarrar y proyectarte a futuro que sí, con tus habilidades y con la comunicación en sí, porque las relaciones muchas veces y en realidad la mayoría de las veces se basan en la comunicación. Si ves que podés afrentar todos los obstáculos que hayan y realmente esa relación vos pensás que te va a nutrir. ¿Por qué no llegar a esto? ¿Por qué no llegar a una relación que te haga feliz, que te brinde felicidad, paz? Así que vamos a ver y cuidadito con los obstáculos que pueden haber dentro de nuestras relaciones. Vamos a continuar con el trabajo, con la carrera, que ya nos sirve la estrella, el 4 de copas invertido y el 6 de espada. Bueno, la estrella en el trabajo, en el área laboral, es una carta que simboliza el éxito. Es una carta que simboliza la inspiración, la esperanza en tu carrera. Tenés que confiar en tu habilidad para alcanzar tus metas profesionales y tenés que seguir manteniendo una actitud optimista. Este es un momento favorable para establecerte nuevas metas y buscar oportunidades de crecer, oportunidades de crecimiento. Permitite brillar, permitite seguir persiguiendo tus sueños. El 4 de copas invertido nos indica que puede haber algún tipo de insatisfacción o falta de motivación en tu trabajo también. Puede ser que te sientas estancada, estancado o aburrido con las responsabilidades que estás teniendo actualmente. Con esos objetivos que te estás poniendo, con esos objetivos que te están poniendo. Es importante que sigas buscando inspiración, es importante que siga buscando significado en tu trabajo. Explora nuevas áreas que te puedan interesar o considera, si tenés la posibilidad, buscar nuevas oportunidades laborales que te brinden a vos más satisfacción. Recordá que tenés el poder de crear, quieras o no, un trabajo que realmente ames. La tercera carta que nos salió para el trabajo es el 6 de espadas. El 6 de espadas nos dice que puede haber cierta resistencia al cambio. Alguna falta de resistencia, no, una falta de resistencia al cambio, clara. O ciertas dificultades en tu camino profesional en este momento. Hay una resistencia al cambio. Tú quieres ir para adelante, pero una resistencia que está empujando para atrás o estancándote completamente. Puede ser que te enfrentes ahora mismo a obstáculos o retrasos en tus planes de carrera. Pero no te desanimes, no te desanimes. Utiliza esta situación como una oportunidad para poder aprender y para poder crecer. Ajusta tu enfoque, busca soluciones para salir de este momento de que estás estancada, de que estás estancado. Busca soluciones creativas para poder superar cualquier desafío. Vos podés superar cualquier desafío. Bueno, vamos a finalizar con la salud. ¿Qué nos tiene que decir el universo para la salud? Tenemos cartas prometedoras y con un mensaje fuerte. Bien. El haz de copas para la salud simboliza un nuevo comienzo emocional. Un equilibrio en tu bienestar físico y tu bienestar mental. Aprovecha este momento. ¿Para qué? Para conectarte contigo misma, contigo mismo y cuidarte tu salud integral. ¿Sí? Completamente. Escucha la necesidad de tu cuerpo. Escucha la necesidad de tu mente. ¿Sí? Y busca formas de equilibrar tu energía. La segunda carta que nos salió es el caballo de espada. ¿Sí? Puede haber cierta tendencia a la autocrítica. Puede haber alguna preocupación excesiva. ¿Sí? En relación a tu salud. Puede ser que te encontrás sobrepasado por las propias expectativas que se hace uno mismo o por alguna presión que nos viene de afuera. ¿Sí? Alguna presión que nos viene de afuera. Acordate la importancia de mantener una actitud compasiva contigo misma. ¿Sí? Contigo mismo. No te sobreesfuerces. ¿Sí? Está bueno a veces sobreesforzarse. Pero muchas veces eso lleva un estrés que no está bueno para uno mismo. Acepta tus imperfecciones. Busca un enfoque equilibrado en tu bienestar. El ocho de oros invertido, que fue la última carta que nos salió para la salud y para esta tirada, nos dice que puede haber alguna falta de atención. ¿Sí? Alguna falta de atención o algún desequilibrio en tu cuidado personal. ¿Sí? En este momento. Puede ser que te estás descuidando vos misma. ¿Sí? A vos mismo. En favor de tus relaciones laborales. ¿Sí? En favor de tus relaciones laborales. En favor de tus relaciones personales. ¿Sí? Es fundamental que te priorices. ¿Sí? Establece límites. Dedica tiempo para el descanso, la relajación y esas actividades que te nutren. ¿Sí? A nivel físico y a nivel emocional. Acordate, como siempre, ¿sí? Que estas cartas son una guía. Son una guía. Y que nos dieron un mensaje fuertísimo, ¿verdad? Si te gustaron y te resonaron contigo, me gustaría que, como siempre, lo deje en la caja de comentarios. ¿Sí? Y acuérdate que estas cartas son una guía. Son una guía para tu crecimiento personal. Pero sos vos, siempre vos, y como siempre lo digo, quien tiene el poder de tomar decisiones y darle forma a tu destino. Te deseo lo mejor en tu camino. Te agradezco el haberme escuchado y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez. Nos estaremos hablando mañana. Así que bendita o bendito seas.